Ayer me pregunté, si te he dicho lo mucho que yo te quiero No lo sabes, tal vez por eso lo he escrito El tiempo yo pregunto un poco más, pero también me pregunté Si pensarás que tal vez te tocó con otra, causarás ya pensar que no hago otra cosa No sea el sol, será el sol o el sol o el sol Tú sabes que tu mirada no la cambió por ninguna Tus ojitos son más cerrados que ni la misma luna Tú ya sabes que yo no vivo sin ti Tú sabes que me ha robado mi corazón entero Cada vez que me hablas bonito siento que me derrito Tal parece que era así solo para ti ¡Gracias!